Música mi fuerza y esa más fielidad es el daño que hago con tu sufrimiento voy de frente al daño que digo lo que siento es decirte mi sentimiento y voy a dedicar a todos los caballeros a que sigan llorando si quieres llorar si quieres llorar si quieres llorar que yo dejo el pecado si quieres llorar si quieres llorar si quieres llorar si quieres llorar que yo dejo el pecado si quieres llorar si quieres llorar cuica, cuica Solo quiero desespero y solo la vendo Por lo más llego a mi puerta abierta y abierta Desde el año que te hago en tu sufrimiento Voy de frente a ti, digo lo que siento En el corazón que te insiste en mi sentimiento ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Mira llena! ¡Mira llena! Me quieres llorar Me quieres llorar Me quieres llorar Que llorar no es pecado Que llorar no es pecado